Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas y actives la campanita, así YouTube te notifica cada que suba nuevo video. Subo contenido muy seguido, así que te invito a formar parte de esta comunidad. Ahora sí, dicho esto, podemos proseguir. Este video solamente va dedicado a las personas más valientes del canal. Si eres sensible, te recomiendo que no lo mires y si te sientes lo suficientemente valiente para poder verlo, pues adelante. El día de hoy te colocaré los tres videos más espeluznantes y perturbadores que pude encontrar en internet. Espero que seas capaz de verlo hasta el final. Prepárate que hoy te presento el reto más terrorífico de la web. Si te asustas, pierdes. No mames, güey. Necesito que alguien venga, güey. Se escuchan cosas, güey. Y no mames, se escucha la puta regadera, güey. Del punto baño, güey. No mames. Necesito que alguien venga, güey. Me estoy cagando de miedo, güey. Al chile, güey. Oigan, güey. No mames, güey. No prenda la puta luz, güey. No me escuches, güey. No seas la puta gente, güey. No mames. No mames, güey. Hay alguien, güey. A la verdad. No mames. Su puta madre, güey. No mames. No mames. No mames, güey. No mames, güey. No mames, güey. Gracias por ver el video. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? María José, te estoy hablando. Ey. Tote. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? María José, te estoy hablando. ¿Qué estás haciendo? Si has llegado hasta esta parte del video, significa que fuiste lo realmente valiente. Cuéntame, ¿te asustaste? Comenta cuál fue la parte que te causó más terror. Comparte este reto con tu amigo y pregúntale si fue capaz de lograrlo. Si el video cuenta con mucho apoyo, habrá una segunda parte. Así que ya saben, no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Yo he sido MexaNormal. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que kat Formilla嗎? XXX ¿Qué es lo que yo me llamo? ¿Qué te are. ¿Qué te da de todo?